Yo sé que tú eres una niña hermosa y preciosa Tú eres la mujer que siempre es bonita como una rosa Pero hace años atrás tienes un novio Y ahora él tiene su odio Él me ha chorea y yo a él no le respondo Cuéntame qué te pasó Porque él te olvidó Porque nunca más te quiso a ti se arrepintió Cuéntame qué te pasó Porque él te olvidó Porque nunca más te quiso a ti se arrepintió No entiendo por qué te deja que él te maltrate Él es un perdedor y se hace el magnate Si quieres escapar hazlo y pídeme rescate Pa' que yo le dé el bate al loco y rompele el mate Escápate conmigo para que nadie te vea No me interesa de que tu pololo me pelea Le doy con bolosico y le dejo la cara fea Ahora sí ven conmigo y nos vamos donde sea Nadie te maltrata y no te va a hacer nada Yo sé que eres buena pero nunca eres mala Imagínate tú y yo estamos en un cuento de hadas Tú estás soltera y no estás casada Quédate tranquila porque ya no estás sola Ahora soy el hombre, ves que siempre te controla No te aceptas y me entraba y tú lo ignoras Dile al perdedor que él perdió y también llora Cuéntame qué te pasó Porque él te olvidó Porque nunca más te quiso a ti se arrepintió Se arrepintió Se arrepintió de conocerte Y también se arrepintió de amarte y de quererte Él se olvidó de ti y ya te dejó de verte Él siempre pierde pero tiene mala suerte Bebecita, yo sé que tú eres muy hermosa Y sigues siendo la misma mujer más amorosa Te regalo mil colores y también muchas rosas Si tú quieres salir avísame cualquier cosa Quiero que sea mi mujer y quiero ser tu hombre Yo sé que ves aquí y no te habla y no te responde Ya te olvidaste de él y ya tú sabes mi nombre Yo sigo siendo el hombre el que te corresponde Déjame decirte que te quiero Pero si tú no estás sin ti yo me muero Estoy brillando más por eso Soy tu joyero Tú y yo feliz en el 14 de febrero Juntame qué te pasó Porque él te olvidó Porque nunca más te quiso a ti Se arrepintió Juntame qué te pasó Porque él te olvidó Porque nunca más te quiso a ti Se arrepintió Yeah Patos de Danger El Rey del Maleanteo Otra vez en Romance 14 F Dímelo Patos On the beat The fucking Diamond Off sound Esto es La Loma Inc Seguimos siendo los de La Loma Como siempre matando y rompiendo Yeah El Danger Hermano Ah Ah